Amigos, otra fiesta, seguimos aquí en casa. El día de hoy desde Nueva York nos recibe su casanela. ¿Cómo estás? Un saludo hasta Nueva York. Estás con frío. ¿Cómo está por ahí el clima? Bueno, no estoy hundida en nieve por, no sé, por casualidad, porque está afuera inundado de nieve. Que en verdad admito que me parece muy bonito cómo se ve. Qué rico saludarte, qué bueno que te encuentres en casa, que esté todo bien y que nos regales música porque estás promocionando actualmente tu sencillo Solita, el cual quisiera que me cuentes un poco sobre él. Sí, Solita es mi nuevo bebé, mi bebé que ya saqué hace ya un par de días. Solita es una canción que yo creo que con la que muchos nos pudiéramos identificar por nuestro año pasado, ¿no? El año pasado donde todos estuvimos obligados a estar solos. Y en verdad Solita es una canción escrita por Javier Limón, quien es mi eterno colaborador y quien le pone letra a mi voz. Y se inspiró con Solita, supongo, dentro de este encierro. Recuerdo que en una de nuestras conversaciones yo le comentaba que tenía tres meses sin abrazar a alguien. Tenía como tres meses sin poder tocar a otra persona porque yo me mudé sola, vivo sola. Y hubo momentos duros, pero al mismo tiempo encontré una bebé y esa de sentirme cómoda conmigo misma, de esa introspección y de darme cuenta cómo nos metemos en la cabeza esa idea de que dependemos de alguien para ser feliz. Que no creo que sea, primero, ni saludable para nuestra mente ni que sea realidad. Me parece hasta injusto exigirle a alguien que nos llene la copita de felicidad. Al final es nuestro control. Y me refiero que a las personas que lleguen a nuestra vida, más bien lleguen a sumar y a compartir su felicidad con nosotros. Más no es responsabilidad de nadie, sino nuestra conseguir esa felicidad. 100% acuerdo contigo. Y muchas veces me lo han repetido a mí en la vida esto de que uno tiene que todas las personas que te rodean son como que te agrega. Y que tienes que estar contento con esas personas. Exacto. Y que si están o no están en tu vida, pues porque a veces ya sabes que vamos en diferentes direcciones, tienes que igual sentirte bien y continuar. Me encanta esto que dices, me encanta este mensaje que esta canción envía y el video musical, porque acabo de revisar, antes de que empiece la entrevista, tiene más de 70 mil visitas en YouTube. Me parece genial. Cuéntanos, por aquí en Ultrapiesta tenemos el video musical. Quisiera que nos cuentes sobre el concepto. Me imagino que esto de grabarlo durante pandemia también tiene que haber sido diferente. Cuéntanos tú sobre la experiencia. Sí, el año pasado todo fue un gran año por una parte, porque antes de la pandemia fue cuando me uní a la familia de Sony Music Latin, que me abrieron los brazos. Y de una empezamos a trabajar. A pesar de que fue un año complicado, cada quien desde su lugar, desde su ciudad colaboró y trabajó como hormiguita y creamos una belleza de álbum, una margarita de 12 hojas, de las cuales una muestra sería solita. El video obviamente fue un poco caótico en su momento, pero en el momento que abrieron que las reglas se relajaron un poco más, donde ya se puedan tener pequeños grupos de personas en un sitio cerrado fue cuando grabamos solita. Viajé hasta la ciudad de Miami, en donde Rubén Martín estuvo dirigiendo y grabando el video. Fue dentro de una piscina con un crew bien pequeñito, obviamente, de personas. Éramos muy poquitos. Y fue dentro de una piscina, repito, siempre recalco el hecho de que este es uno de mis primeros videos que grabo en el calor. Yo no sé por qué me he antojado de grabar cada uno de mis videos congelándome de frío bajo cero aquí en Nueva York. Mi experiencia con el video de Boy, a pesar de que el video es hermoso, sufrí mucho. Tenía como 300 capas de ropa y solita. Fue un video muy relajado donde exactamente era eso lo que se quería reflejar. Es un video donde estoy yo solita en una piscina casi vacía, pero pasándomela muy bien, cantándola a la luna, cantándola a la noche. Y me pareció que expresaba muy bien lo que quería decir la letra. Me encanta y me encanta que lo grabaste acá. O sea, viniste acá a Miami a grabarlo. Espectacular. Me imagino que como ya te gustó el calor y ahora vas a grabarlo de hora en adelante en sitios calientes, ¿no? Porque si te dio demasiado frío... Sería, sí, de verdad que ya haber vivido ambas experiencias, ambos extremos, porque también en Miami fue el extremo, estar en mucho calor. Pero yo, siendo del Caribe, siendo margariteña, recibo mucho mejor el calor que el frío. Cuando arrancas, pues, tu carrera, porque tú te graduaste en Berkeley, ¿verdad? Sí. Increíble, o sea, que estudiaste y todo. Recibes el Best New Artist en Latin Grammy en el 2019, que creo que es una manera increíble de arrancar una carrera. Qué mejor manera que ir recibiendo un Latin Grammy, ¿no? ¿Qué significó para ti esto? O sea, primero desde la nominación, encima después llevártelo. ¿De qué manera te motivó todo esto? Haber sido reconocido por la academia, obviamente fue un gran logro. Voy, como repito, fue un disco minimalista, un disco donde se quería simplemente presentar Nela al mundo, donde iniciamos con una canción que se titulaba Me Llama Nela. Era literalmente hablando sobre la isla Margarita, el lugar de donde vengo, de sus calles. Y por eso como que no hubo una pretensión alguna de llegar a listas, de sonar en radio, simplemente era como una abreboca, una introducción de mi voz al mundo. Por eso el hecho de haber sido nominados ya era para nosotros un tremendo logro. Tú sabes que hay una respuesta que todos los artistas generalmente me dan, que es que cuando hablo sobre colaboraciones y sus sueños me mencionan a Juan Luis Guerra. Y tú tienes una canción, exacto, tú tienes una canción que se llama mi guitarra junto a él y a Javier Limón, pero hay muchos artistas inclusive que tienen ya muchísimos años y le dicen como que eso es lo que más quisieran y todo. Me imagino que para ti, bueno, un tremendo honor también, pero es un tremendo logro. Esa me imagino que quizás también fue una de estas colaboraciones de tus sueños al igual que, porque en serio, o sea, te juro que de 10 entrevistas, 9 me dicen mi colaboración de los sueños a Luis Guerra. Y justamente poder conversar contigo que ya la tienes, me parece genial. ¿Tienes otra colaboración o algo que quisieras hacer? ¿Qué me podrías decir tú? ¿Qué te puedo decir? Yo todavía no me lo creo y creo que hasta que sea viejita esto va a ser para mí y espero que siempre sentirme de esta forma porque fue, como tú dices, yo en cada entrevista que me han hecho, si buscamos en nuestras entrevistas, mi respuesta también era la misma, era Juan Luis Guerra. Y a pesar de que ya hemos tenido un pequeño acercamiento en la Universidad de Berkeley, donde tuvimos en verdad ya un pequeñito dúo, yo como estudiante, cantando Ojalá Que Lleva Café, un video que está en YouTube, ahora ya como artista consagrada o por lo menos con mi disco, mejor dicho, ya en mano y poder tener la oportunidad de cantar con el maestro y saber que él mismo fue quien escogió mi voz para estar con él en este disco donde yo no entraba. Es un disco de hombres, es un disco que se llama Hombres de Fuego, literalmente. Es la continuación de Mujeres de Agua de las producciones de Javier Limón. Y él invita a todos estos artistas, que no sé si puedo decir nombres, pero Juan Luis Guerra era uno de ellos. Y yo grabé la maqueta porque estaba con Javier en el estudio y me dijo, ¿por qué no me grabas la voz guía de Juan Luis? Yo, claro, le grabo la voz y él envía esto a Juan Luis Guerra para que se aprendiera la melodía. Y él la manda de vuelta, pero no me quita a mí, me hace armonía, me hace coros y agrega su parte. Y Javier lo escucha y le dice, maestro, no, no, era la voz guía. Y él dijo, no, no, pero es que la voz de Nelly es tan bonita, me la dejas, me la dejas allí que a mí me gusta. Y yo, ¿qué qué? O sea, que ni siquiera fue la forma que nunca me imaginé que iba a pasar, ocurrió y eso es lo que más me gusta, que fue algo súper genuino, súper natural y que siempre recordaré como una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Amigos de Ultrafiesta, soy Nela y me encantaría que vieran mi nuevo video Solita. Les mando un abrazo.